Hola niños de Primero Básico, en la clase de hoy comenzaremos con una nueva unidad, la unidad número 5, líneas y superficies. El objetivo de la clase es identificar líneas rectas y curvas. Los materiales que utilizaremos en la clase son el libro con color, pensar sin límites, libro sin color, lápiz mina, goma. Antes de comenzar, los invito a que revisemos en conjunto nuestra tarea de la semana pasada. Para ello, abre tu libro sin color, página 74, ten tu lápiz grafito a mano, si aún no lo tienes, pausa tu video, reúne lo necesario y cuando estés listo, pon play. Muy bien, acá vemos una tarea enviada por un compañero de ustedes, en la cual resolvió los siguientes problemas de subtracción. Observemos, tenemos 8 ratones, 5 de ellos están buscando comida. Completamos la frase numérica con los datos entregados, 8 menos 5 es igual a 3. Y si tu resultado fue 3 de los ratones que estaban esperando, dale un check de tu actividad. Vamos con la siguiente, hay 10 flores en total, 5 flores son tulipanes. Veamos la frase numérica, 10 menos 5 es igual a 5, 5 flores son rosas. Si ese fue tu resultado, haz un gran check. Muy buen trabajo. ¿Qué tipo de líneas existen? Existen líneas rectas y líneas curvas. Para ello, vamos a observar lo siguiente. Atentos. Ahora veremos las líneas. ¿Sabes qué tipo hay? Atentos. Empecemos por las rectas. Esta es una línea recta. Las primeras que vamos a mover son las líneas horizontales. Las líneas horizontales son como el horizonte o como la cuerda de este trapecista. Ups, hasta luego. Ahora, tenemos una línea vertical. Las líneas verticales son como el tronco de esta palmera. O el soporte de este micrófono. Vamos con las líneas curvas. Estas son las líneas curvas abiertas y líneas curvas cerradas. Vamos a ver las líneas onduladas, como el camino, como este gusano. Ahora tenemos las líneas curvas. Ahora tenemos las curvas de forma espiral. Observen como el caparazón de este caracol o como este dulce. Muy bien. Estas son las curvas cerradas. Como el borde de este charco o la mancha de este ketchup. El borde. Muy bien. ¿Quedó claro? Excelente. Ahora trabajamos juntos. Abre tu libro en la página 54. Tu libro con color. Líneas y superficies. Líneas rectas y curvas. Google tiene un lápiz y una regla. Él las usa para dibujar esto. Estas también son líneas rectas. Google tiene un lápiz. Él lo usa para dibujar esto. Estas también son líneas curvas. Abre tu libro en la página 55. Aquí hay más ejemplos de líneas rectas y curvas. Observemos que aquí hay muchas líneas rectas. Y también tenemos nuestras líneas curvas. Cada uno de estos dibujos está formado por líneas curvas y líneas rectas. Y observemos acá. Cada uno de estos dibujos están formados solo por líneas rectas o curvas. El primer dibujo tiene solamente líneas rectas. Lo encerramos con azul. Observen este. Tiene solamente líneas curvas. Lo encerramos con color rojo. Este dibujo tiene solamente líneas rectas. El siguiente dibujo tiene solamente líneas curvas y fue encerrado con color rojo. Y finalmente el último dibujo que tiene solamente líneas rectas. Y fue encerrado con color azul. Ahora trabaja solito. Recuerda estar en una postura correcta en tu silla. Recuerda poner pausa tu video si no tienes los materiales necesarios para realizar esta actividad. Necesitas libro de pensar sin límites sin color. Lápiz mina. Toma. Abre tu libro sin color. La página 5. Tienes que hacer aquí. Observa las siguientes figuras. Tienes que copiarlas abajo según la instrucción. Solamente con líneas rectas. Tienes que dibujarlas las que solamente tienen líneas rectas. Solamente con líneas curvas. Y con líneas rectas y curvas. Vamos con la siguiente actividad. Abre tu libro sin color en la página 6. Observa las siguientes letras. A, B, C, D, E, F y G. ¿Qué tenéis que hacer? ¿Cuáles de estas letras tienen? A. Solamente líneas rectas. Tengo que llenar el espacio en blanco. A. Solamente líneas curvas. Tengo que llenar el espacio en blanco. A. C. Líneas rectas y curvas. Ocupo estas letras para poder completar los datos. ¿Qué tienes que hacer aquí en este rectángulo? Dibuja tres letras distintas usando solamente las líneas rectas. Recuerda, ¿cuáles son las líneas rectas? Y acá dibuja tres letras distintas usando líneas rectas y curvas. Ambas. ¿Qué tipo de líneas existen? ¿Qué aprendiste hoy? Las líneas que existen son líneas rectas y curvas. En las líneas rectas podemos encontrar líneas verticales, horizontales y diagonales. También en las curvas se dividen en líneas curvas cerradas y abiertas. En las líneas curvas abiertas las encontramos como forma de espiral y formas onduladas. Y las líneas cerradas, como por ejemplo, el del charco. ¿Qué aprendimos hoy? Recuerda que las líneas rectas mantienen siempre una misma dirección y las líneas curvas no. ¿Dónde podemos ver líneas? Simple, en todos lados observas las líneas. Desde tu casa, el patio, en los lugares donde tú mires, podemos encontrar diferentes tipos de líneas. ¡Trabajar! Ahora los invito a trabajar y poner en marcha lo aprendido. Recuerda enviar tus tareas a las profesoras. ¡Nos vemos la próxima clase! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!